Morena es pueblo moreno y duero, es igualdad, trabajo y unión Morena va limpiando el sendero de impunidad y de corrupción Es el partido de la conciencia, de la importancia del bienhacer El que llevó tras la presidencia, haciendo historia a una mujer ¡Morena! Un movimiento de regeneración nacional ¡Morena! Va conquistando cada batalla electoral ¡Morena! Es el remedio contra la plaga de Olivera ¡Morena! De los corruptos y los traidores es el final Rocío Nale, gobernadora Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Veracruz ¡Vota Morena!